Buenas tardes, aquí la situación de nosotros, somos tres panameños que estamos aquí en esta frontera de las tablillas, Nicaragua con Costa Rica. Somos los tres panameños que tenemos positivo en el COVID. Mira que la situación de Nicaragua nos tiene aquí encerrado en esta área, no tenemos donde comer, donde bañarnos, ninguna clase de nada. La preocupación es, esto va evolucionando, muchos días aquí con nosotros y Costa Rica no nos quiere dar el paso. Expeditos para llegar a Pasucanoas. Nosotros pedimos a la autoridad de Panameña y al presidente de Panamá que por favor nos ayude con esta situación de nosotros. Nosotros estamos muy mal, precariamente estamos mal aquí pasando muchos páramos. Así que tenemos una persona aquí de 61 años con esta enfermedad y no sabemos cómo va a ser el resultado si nosotros no nos están atendiendo como es. Es que por favor si nos dan la oportunidad de Costa Rica ingresarnos y que nos den paso, nosotros podemos viajar en nuestros camiones que estamos aquí y llegar a Tapasocanoa. Nosotros que somos diabéticos nos preocupa más la enfermedad porque se nos puede propagar más y más adelante y no queremos eso. Así que si hay la oportunidad que nos puedan sacar de aquí, se lo vamos a agradecer al gobierno que está para esta lucha con nosotros. Para ver si podemos salir de aquí de este país para que nos puedan atender por lo menos en Panamá.